Estamos aquí representantes de centros educativos de toda Asturias para reivindicar nuestro compromiso con el planeta. De parte de nuestras compañeras y compañeros nos dirigimos a toda la ciudadanía y a sus representantes para mostraros nuestro trabajo que realizamos todo el año. Juntos y juntas podemos conseguir cosas increíbles. Por eso estamos aquí, para que nos escuchéis. ¿Queréis saber qué nos preocupa? Nos preocupan muchas cosas de nuestro alrededor que queremos mejorar. Así, debatimos sobre los problemas ambientales que nos rodean y averiguamos que generamos muchos residuos como los RAE. Si seguimos así, nos va a invadir la basura tecnológica. Tenemos mucha más ropa de la necesaria y seguimos rodeados y rodeadas de demasiado plástico. Además, no siempre sabemos reciclar bien, especialmente si hablamos del contenedor marrón. El estado de nuestros centros no siempre es el adecuado. El consumo energético suele ser excesivo. Siempre encontramos los patios muy sucios, con mucha basura en el suelo. Abusamos de los envases de un solo uso y el papel aluminio llena las papeleras en los recreos. También observamos la presencia de excrementos de perros en los espacios públicos. Vivimos cerca de la costa y nos preocupa el estado de los ecosistemas marinos. También el del entorno que nos rodea, por no hablar del mal uso que a veces hacemos del agua. Y hablando de los ecosistemas, tenemos que salvar a los polinizadores. Nos preocupa la calidad de vida, la gente de nuestro entorno. Por ello, ¿sabéis qué hicimos? Hacemos los exámenes en papel reciclado y repartimos marroca páginas para que no seáis perezosos ambientales. Instalamos puntos limpios y reciclamos RAE y material escolar. Colaboramos con entidades como el Instituto Jane Goodall. Nos reunimos con el Ayuntamiento y con representantes europeos. Montamos mercadillos de segunda mano y puntos de intercambio. Fabricamos trampas para velutinas y realizamos itinerarios ecológicos. Dimos charlas, talleres y desarrollamos campañas de educación ambiental. Organizamos debates y proyectamos documentales. Compostamos la materia orgánica y explicamos cómo usar correctamente el contenedor marrón. Sustituimos el papel de aluminio por portavocatas. Y sí, averiguamos que la naturaleza no es solo beneficiosa para la salud mental, sino también disminuye el riesgo de enfermedades. Esto acaba de empezar. Solas y solos no podemos. Os necesitamos. Representantes políticos, tenéis que mirar por nuestro futuro. Necesitamos que nos escuchéis. Creemos un futuro mejor. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros y nosotras, ¿quiénes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!